Más de 220 réplicas fueron sentidas tras el sismo del viernes anterior en Golfito, con magnitudes desde los 4 grados y hasta los 5.1 grados. Pero, ¿qué ocasionó el movimiento del viernes por la tarde? Un experto de la Red Sismológica Nacional lo explicó. El origen de estos temblores es el proceso de subducción de la placa del Coco bajo la placa Caribe. El sismo principal y sus réplicas se encuentran en la zona del Golfo Dulce, muy cerca de la península de Osa. Allí, la mayoría de los temblores ocurren debido a este proceso de subducción de la placa del Coco. La cantidad de réplicas provocaron el nerviosismo entre los vecinos de las zonas cercanas al epicentro del sismo de 6.2 grados. Ese temblor fue acompañado, fue seguido por varias réplicas que tienen magnitudes de entre 4 y 5,1. Marino Proti, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, destacó el potencial sísmico que existe en la zona. Se ocurren en la zona donde existe potencial para eventos de magnitud importante, que han ocurrido más o menos cada 40 años en la corte bajo de la península de Osa. Y no podemos en este momento valorar si se trata del evento que termina el ciclo sísmico en la zona sur, o se trata de un evento más de los que ocurren en el periodo intercísmico. Todavía es muy temprano para hacer alguna interpretación al respecto. Y es que en este lugar abundan las fallas tectónicas. Las iniciadas altas en esta zona debido a las fallas locales y también a la zona de fractura de Panamá, que es el límite entre la placa del coco y la placa NASA. El sismo y la cantidad de réplicas provocó que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias hicieran una revisión de buena cantidad de estructuras en la zona para descartar problemas. Se procedieron a hacer valoraciones primarias en aproximadamente 44 tipos diferentes de infraestructura. Se evaluaron cinco áreas de salud, se evaluaron dos hospitales, se evaluaron sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de abastecimiento de electricidad que tuvo necesidad de restablecer, alguna infraestructura pública, alguna edificación pública, y el centro de atención para migrantes que se encuentra en la zona también fue valorado. Ninguna persona resultó herida tras la fuerte actividad sísmica de las últimas horas en la región sur de Costa Rica.